Granada Open Kitchen, el lugar para estar, Plaza Loreto 71, Planta Alta. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro dio a conocer que hay un segundo caso importado de COVID-19 en una mujer de 64 años de edad. La dependencia confirmó que la presencia del virus es uno de los casos que estaba en calidad de sospechosos, por lo que la persona se encuentra aislada en su domicilio. Su situación es estable y se mantiene en observación médica para vigilar su evolución. La dependencia exhortó a la ciudadanía a participar de manera activa en la contención de la enfermedad, atendiendo las medidas preventivas y recomendando a la población visitar a un médico cuando se presenten síntomas de una enfermedad respiratoria aguda, con fiebre, tos o dificultad respiratoria, y que sea de aparición repentina. La Secretaría de Salud pidió también a la población informarse exclusivamente a través de los canales institucionales, como su correo electrónico y redes sociales. Para TVI Noticias, Nuri Marlene.